Hola, ¿cómo están? Espero esté muy bien. Vamos con un nuevo episodio. ¡Alicia! ¡Ay, madre! No, no puede ser posible. No puedo creer que sea su post. Este collar está hecho con la sangre de la mujer que te dio la vida. Solo reacciona cuando otro miembro de la misma sangre tiene contacto. Tú lo sabes, ¿verdad? En los árboles del reino se creó esta técnica ancestral para comprobar el linaje de la familia real, siendo una herramienta preciosa para un momento como este. Me llevó mucho tiempo y veo que no fue en vano ver tu reacción. Lo diré otra vez. No me interesa si crees esto. Pero si llegas a desobedecerme, no será tu sangre la que verás derramarse. Te aseguro que será de ella. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres de mí? Ah, es sencillo. Quiero que asesines a Cabaleno Schwarz-Hahn de Blanche. ¡Ay, no! ¿Matar a la persona que me mantuvo con vida? ¿Con mis propias manos? Soy mi esposita. ¡Ay, no, no quiero! De ninguna manera. Es el Lobo Negro de Schwarz-Hahn, líder del Ejército Imperial. ¿Cómo voy a pagarle de esa manera? No tienes que hacerlo. ¿Tú acaso no quieres salvarla? Desde luego que si fracasas en lo que te pido, volverás a ver mucha sangre de nuevo. Así que tenemos que matar a este demonio maldito. Él debe morir. ¡Mátalo a ese despiadado sangre fría con seguridad! ¡Mátalo a ese despiadado sangre fría con seguridad! Esto no es muestra de que mi madre es de diva. Si fuera así, lo tendrían que haber hecho antes. Seguramente esto es una treta para sacar ventajas sobre mí. Pero, en realidad no veo nada que me dé una señal. ¿Y si ella aún se encuentra con vida? Este ornamento que usarás puesto en tu cabello contiene suficiente veneno de abeja para que sea fatal. Te lo doy para que acabes con él. Tal vez has heredado la sangre de tu madre. Por lo visto tienes un don inherente por el cual has cautivado a Cabellino. Tienes que usarlo contra él para luego matarlo sin piedad. ¡Ah! ¿Y si llego a fallar? Por la lucha de la mayor supervivencia del reino. Entonces los exterminará a todos. Incluso teniendo éxito me expongo demasiado. Él es el hermano del emperador. Él querría venganza. Y a pesar de que fue una sola vez invadido mi reino. No hay poder suficiente para vencer al imperio. De una u otra manera. No tengo otra opción. Eso sí, solo una opción. Volverme la viuda negra. En verdad es que no me siento nada bien. Y mientras tanto... Cabellino... Está pensativo. ¡Oh, qué rabia! No deberías haber hecho esa apuesta. Vamos a ganarla. ¿Estás aquí? El momento de la batalla se acerca. Hola, has llegado antes que de costumbre. ¡Oh, ya peor! ¿Qué hiciste hoy? Estaba hermoso el día, así que di un paseo. Supongo que a una princesa como tú le gusta dar paseos, ¿no? ¡Ay, no es así! No pensé que estaría viva como ahora. Y me quedé porque no sabía qué hacer realmente. Bueno, ¿todavía tienes ganas de morir? Si mi respuesta fuera afirmativa, ¿me matías? No, claro que no. Este sujeto ni siquiera tiene la intención de matarme. ¿Por qué todas las noches me hace la misma pregunta? Si tienes algo para decirme, hazlo. No entiendo por qué no lo haces. Su majestad, yo... Veo que usted no tiene intención de... Sí, eso es correcto. Entonces, ¿qué otra cosa le gustaría hacerme? ¿Qué más quieres de mí, aparte de tu fantasía de que te voy a asignar? Y si tengo otro deseo, ¿lo vas a escuchar? Sí, escucharé lo que me pidas. Entonces, quiero que me abraces. ¿Eh? ¿Qué insinúas? Entonces, si no vas a quitarme la... Prefiero estar entre sus brazos. Abráceme. Abráceme fuertemente y no me suelte. Porque si no, va a sufrir hoy yo. ¿Qué me va a hacer esta mujer? ¡Ay, tengo miedo! Dice el príncipe. ¿Sabes siquiera de qué estás hablando? Lo sé perfectamente. Abráceme como a una mujer. ¿Por qué de repente cambias de opinión? No lo entiendo. Solo intento adaptarme a mi realidad. Calma, debo hablar con la mayor claridad posible. Si de todos modos no voy a morir, ¿no es mejor vivir como la mujer de su majestad? Si yo tengo que vivir, al menos quiero disfrutar de las cosas buenas. De dinero, poder y comodidad. La princesa de Neusten no tiene talento para mentir. ¿A qué se refiere con mentira? Yo no estoy mintiendo. Incluso si lo dices con una cara moribunda. No es para nada creíble. Además, no soy lo suficientemente bueno. ¿Cómo para abrazar a una mujer que parece un becerro recién nacido? ¿Oh, a tus ojos parezco ese tipo de persona? Puedo darte cosas buenas sin necesidad de que hagas algo. Yo puedo consentirte. Dime lo que sea que necesites y te lo daré. Cuando salga el sol, te enviaré a alguien. Consigue algo de ropa y algunas joyas. Bueno, probablemente no quieras nada de eso en lo absoluto. Así que será mejor que dejes de pensar tonterías frente a mí. ¿Qué me va a hacer? ¡Ay, no! En realidad, no tiene que hacer esto. Ya estoy bastante confundido. No sé qué está pensando. No quiero admitirlo, pero tampoco puedo negarlo. Nunca he estado interesado en nadie. Entonces, ¿por qué esta mujer me molesta tanto? A partir de mañana nos trasladaremos a la villa. Ya no tienes que esperarme todas las noches acá. Alicia Neusteyn ¿A qué es a lo que le temes? Dime, mujer. Ah, ah. Solo. No, no. A nada. No puedo creer que esté haciendo una pregunta en lugar de dar una orden. No necesito saber la situación de una princesa. ¿Qué pasó a ser una simple prisionera? Además, si quisiera saberlo, le hubiera ordenado. Aunque lo sé, es porque... No soy un hombre. ¿Qué le prestaría atención a una mujer a la que no le importo en absoluto? Ah. ¿Todavía quieres que te abrace? ¿Usted? ¿Quiere abrazarme? Hay algo que quiero comprobar primero. ¿Qué? ¿A qué se refiere con comprobar? Nunca he estado feliz con... La presencia de otras personas. Oh, nada mal. Pero el calor actual de mi mano no me molesta. No. En realidad me gusta. Me gusta tocar esos labiositos. Tengo miedo de apagar esta frágil vida. Por eso debo de tener mucho cuidado. No quiero dejarla ir. ¿Estás usando maquillaje, y...? Sí. Quería verme bonita para usted. Te lo he dicho muchas veces. No eres buena, me entiendo. Ay, este hombre como me conoce tanto. No espero palabrerías de tu parte. Ya hay bastantes personas que lo hacen. ¿Cómo para que lo hagas tú también? ¿Entonces? ¿Qué es lo que quieres, Su Alteza, de mí? Quiero saber cuáles son tus intenciones. ¿Qué quieres decir con intenciones? Aún así, no quieres nada de mí, con excepción de la muerte. Así que no hay necesidad de que supliques que te abrase. Es tan obvio que es sospechoso. ¿A qué se refiere? No puede ser. Él lo sabe todo. ¿Cómo lo supo, ah? Yo soy muy inteligente. A mí no se me escapa nada. ¡Oh, no puede ser este hombre! Ya lo sabía. ¿Qué estoy intentando? No importa cuáles sean tus intenciones. ¡Ay, no! Solo hay una cosa que quiero comprobar. Desafortunadamente, la familia real de Blanche desarrolla resistencia al consumir ciertas cantidades de veneno desde jóvenes. En especial en mí. ¡Se lo dije! Si mantiene viva a la familia real de un país caído, se arrepentirá en el futuro. Sí, yo también te lo dije. Oh, ese no es asunto tuyo. ¿Oh? Asesinarme no seas ridícula. Tu intención no fue matarme en un inicio. Solo estás ansiosa por suicidarte. ¡Ah! ¿Qué debo hacer? Me iba a devorar. ¿Qué hago para darle vida a los ojos de esta mujer? Quiero hacerla feliz. ¿Qué diablos debo decirle? ¿A una mujer que solo quiere morir para que quiera vivir? Si tú quieres apuñalarme, hazlo. Si eres tú, me dejaré. Si tanto quieres matarme, apuñalame en algún lado. Pero si aún quieres ser abrazada por mí, te daré una oportunidad más en su lugar. Si la respuesta es la misma esta vez, nos servirá lamentarse. Creo que lo que dijo al final es que no se arrepienta de lo que vaya a hacer. Y que asuma las consecuencias. Digo, si ella lo quiere abrazar a él, pues que él la va a hacer feliz. Eso es lo que yo entiendo. Pues que si ella quiere morir, pues que lo apuñe. Porque está cometiendo traición y claro, no la van a perdonar. Entonces eso es lo que pasa. Bueno, gracias por ver estos capítulos. Decidí subir pues esta historia a otro canal nuevo. Porque es que hablan de temas muy fuertes. O sea, repiten mucho unas palabras pues para la visibilidad, creo yo. Y puede perjudicar mi canal. Entonces he decidido subir esta historia a otro canal nuevo que voy a crear. Y eso es todo. Bueno, espero te haya gustado. Si quieres más capítulos de esta historia, pues coméntame. Y pues lo subiré. Bueno, eso es todo. Chao. Descansen, duerman y nos vemos otro día. Adiós.